muy bien y aquí en otro nuevo vídeo de su serie favorita que es problemas con trigonometría si estaba bueno no habíamos hecho algunos ejemplos ahí estaba el de los faroles del helicóptero de la torre de la playa pero si se dan cuenta todos estos ejemplos han sido sólo con triángulos rectángulos pero ahora vamos a tener uno muy interesante porque aquí como se pueden dar cuenta también no todos los triángulos son rectángulos verdad este triángulo de acá por ejemplo no es para nada rectángulo los otros dos tal vez pero vamos a necesitar resolver este primero muy bien veremos qué datos nos dan nos está diciendo la distancia nos está diciendo un ángulo otro otro y lo único que al parecer tenemos que encontrar es cuál es la altura del árbol la clásica no ve cuál será la altura del árbol entonces lo haremos lo haremos está bien sencillo miren aquí yo tengo uno y otro triángulo si yo tuviera este cateto y este cateto yo puedo hallar la altura verdad pero el problema es que no tengo ninguno de esos dos catetos entonces yo necesito hallar un dato más de esos dos triángulos cuál dato puedo hallar veremos este de acá tal vez cómo yo podría hallar ese cateto veremos ahora analizaremos este otro de aquí este otro triángulo en este otro triángulo de acá yo tengo un cateto este de acá no ve y tengo un ángulo muy bien y qué más puedo tener pues puedo tener otro ángulo porque todo esto yo sé que suman 180 verdad entonces si yo sé que este pedazo de aquí vale 48 entonces este otro pedazo va a valer 180 menos 48 entonces vamos vamos a graficar un poco esto vamos a graficar ese triángulo oblicuángulo ahí está yo sé que este no es un cateto este lado que este lado vale 50 también la figura me dice que este ángulo vale 30 y esto no me dice cuánto vale pero yo puedo saber cuánto vale porque ya les dije todo esto es 180 entonces 180 menos 48 si no me equivoco me va a dar 132 132 muy bien ahora yo tengo un triángulo oblicuángulo con dos ángulos y un lado como yo podría hallar lo demás pues primeramente yo sé que podría hallar esto de acá como porque los tres ángulos tienen que sumar 180 verdad entonces si yo sumo 132 más 100 más 30 perdón va a ser 162 y 180 menos 162 va a ser si no me equivoco 18 grados muy bien yo ya tengo ahora los tres ángulos de este triángulo y tengo un lado yo creo que puedo utilizar la ley de senos vamos a ponerle nombres le puedo poner a b y c entonces este va a ser el lado a el lado b y el lado c yo quiero hallar el lado b porque ese es el lado que comparte con estos otros triángulos de aquí con este al menos verdad entonces yo voy a hallar el lado b entonces yo voy a decir que seno de b sobre b va a ser igual a que y ahora en este otro lado yo tengo que utilizar algún dato que en el que yo tenga tanto el ángulo como el lado y obviamente ese es a porque tengo el lado y el ángulo verdad entonces aquí va a ser seno de a sobre a y yo tengo a ángulo a tengo lado a y tengo ángulo b entonces yo puedo obtener el valor de eso entonces el lado b va a ser si yo lo mando a despejar va a ser esto de aquí espero no haberme equivocado en hacerlo en un solo paso y con eso tengo el lado b que va a ser a el lado a que es 50 multiplicado por seno del ángulo b que vale 30 30 grados sobre el seno del ángulo a que vale 18 grados entonces va a ser sobre seno de 18 grados y esto me lo da la calculadora vamos a sacarlo muy rápidamente fracción 50 seno de 30 cerramos nos vamos abajo seno de 18 y cerramos y eso me da 80,9 verdad redondeado sería como 9 muy bien esto estamos hablando en metros muy bien yo ya tengo el lado b ese es el lado que quería sacar ahora para qué me sirve el lado b si yo tengo ese lado de este triángulo de aquí yo tendría un lado y el ángulo y como este si es rectángulo entonces es suficiente para poder sacar todo lo demás verdad entonces vamos a sacar primero este cateto voy a dibujar el triángulo recuerden esto es 48 entonces ahora voy a dibujar ese triángulo ahí está verdad este ángulo era 48 grados y este lado que hemos sacado es 80,9 metros muy bien yo voy a sacar primero este cateto de aquí porque eso me va a servir para sacar el otro triángulo más que está aquí abajo entonces yo puedo utilizar el coseno y puedo decir le voy a poner el nombre sí le voy a poner para no repetir le voy a poner a este x entonces le voy a decir coseno de 48 grados va a ser igual a cateto adyacente que es x sobre hipotenusa que es 80,9 verdad entonces el valor de x va a ser 80,9 multiplicado por el coseno de 48 grados y eso me lo da la calculadora y vale 80,9 multiplicado por coseno de 48 grados y eso vale 54,132 muy bien y lo estábamos redondeando todo a las centésimas verdad entonces el 2 se redondea hacia abajo por eso es que se mantiene ahí el 3 y esto sería en metros listo yo ya tengo el valor de x también ahora para qué me puede servir este valor de x pues ahora para este triángulo de aquí abajo yo ya tengo este lado y tengo un ángulo entonces puedo hallar esto no ve pero antes de hacer eso yo voy a hallar esto de acá le voy a llamar a esto h1 a esta primera altura y a esta otra altura le voy a llamar h2 y la suma de los dos me va a dar h total entonces esto va a ser h1 yo voy a calcular h1 ya que estamos acá y voy a decir que ahora voy a trabajar con el seno verdad el seno de 48 grados va a ser igual a el cateto opuesto h1 sobre hipotenusa que es 80.9 entonces h1 va a ser igual a 80.9 por seno de 48 grados y el valor de h1 me lo da la calculadora está creo que 80.9 multiplicado por seno de 48 grados verdad y eso es 60.12 muy bien eso es en metros ahora vamos a sacar el otro triángulo de acá este es bien necesario ese dato ahora hay un triángulo aquí abajo que tiene esa forma verdad donde el ángulo este el ángulo hacia abajo es de 20 grados le llama ángulo de depresión cuando es el horizontal para abajo se le llama ángulo de depresión y cuando es para arriba ángulo de elevación entonces ese ángulo era es 20 grados entonces esto va a ser 20 grados yo ya sé que este cateto es el mismo que este no ve comparten ese cateto y va a ser x que vale 54.13 metros y con eso yo voy a sacar este otro cateto que es h2 entonces h2 va a ser igual o vamos a hacerlo paso a paso voy a utilizar la tangente porque porque tengo que relacionar los dos catetos en este caso verdad entonces tangente de 20 grados va a ser igual a cateto opuesto que es h2 sobre cateto adyacente que es 54.13 esto lo voy a mandar a multiplicar y ahí voy a tener que h2 va a ser igual a 54.13 multiplicado por tangente de 20 grados y el valor entonces de h2 va a ser ahí lo tenemos 54.13 multiplicado por tangente de 20 grados y eso es 19.70 lo que es 19.7 19.7 metros muy bien ahora el valor eso también es importante ahora el valor de h total o h final va a ser la suma de estos dos y 60 más 19 me va a dar 79.82 si no me equivoco y eso de ahí es la solución a este problema esto sería h total muy bien espero que se haya entendido y ya con esto prácticamente estamos terminando lo que es trigonometría tal vez veamos alguna que otra cosita más pero prácticamente ya hemos visto todo lo que es al menos las funciones trigonométricas nos faltarían todavía las gráficas de las funciones que también es bastante interesante